Dentro de las innovaciones que cada día hacemos en Fama, las relacionadas con el medio ambiente ocupan una gran parte de nuestros esfuerzos. Nos tomamos nuestro compromiso medioambiental muy en serio y por eso hoy en este vídeo os queremos explicar el nuevo embalaje que hemos diseñado en Fama con el que vamos a darle una segunda vida útil a más de media tonelada de goma espuma previsiblemente cada año. Vamos a conocerlo. Hasta ahora utilizábamos esta máquina de inyección con la que creábamos este material similar al poliuretano y que tenía como fin proteger el interior de nuestros embalajes donde iban estas patas de algunos de nuestros modelos para ser protegidos al ser transportados o manipulados hasta que un día pensamos por qué no sustituir este material cuya vida útil solamente sirve para proteger el contenido de las cajas y sustituirlo por un material que ya ha sido previamente utilizado. Ahora hemos sustituido este material por uno u otro que ya ha cumplido su papel dentro de nuestra cadena de producción. Estas esponjas que ya eran debidamente recicladas antes pero que hemos decidido darle una segunda vida y según nuestras previsiones va a ser más de media tonelada anual. Por lo tanto lo que hemos hecho ha sido dejar de fabricar un material cuyo único propósito era servir de embalaje para poder utilizar este otro y darle una segunda vida útil a los materiales que ya hemos utilizado dentro de nuestra cadena de producción. Porque esto no se queda solamente aquí en el embalaje queremos que una vez que recibáis estas esponjas en casa les deis otra vida útil en vuestras tareas cotidianas como por ejemplo lavaros el cuerpo en la ducha ya que son 100% aptas y seguras para ello también poder limpiar la vajilla, las ollas, también las sartenes, lavar el coche a vuestra mascota o incluso a alguna parte de vuestra casa el límite lo ponéis vosotros así evitaremos que compremos en exceso otros utensilios como estropajos o valletas y así contribuir un poco más a la mejora del medio ambiente. Si piensas que esto es un gesto de poca importancia te invitamos entonces a pensar a gran escala en fama creemos que los grandes resultados son la suma de pequeñas acciones como esta si quieres conocer más sobre nuestra política medioambiental te invitamos a visitar nuestra web y conocer nuestro compromiso por dejar un mejor planeta a nuestros hijos. ¡Gracias!